Muchas gracias, así es. Este muro con alambre de navajas que separa a México de Estados Unidos es el motivo de la discordia. La tensión entre las autoridades locales y federales está casi tan afilada como las navajas del alambre. Y es que los federales en ningún momento les dijeron a las autoridades locales cómo esto transformaría este pueblo. Son poco más de 20 mil habitantes, entre los cuales las opiniones sobre el alambre de navajas o concertinas se hayan divididas. Algunos como Luis le están a favor, ya que ahora se siente más seguro. Está muy bien, por el cuarto está bien porque no se meten, digo, por la gente que entra a buscar trabajo porque a eso entra. Otros, sin embargo, consideran ridículo que a sólo dos millas de nogales en ambas direcciones terminen tanto el muro como los alambres. Y lo peor, dice el alcalde, es lo que pueda pasar si alguien queda atrapado. Si alguien se llega a entrampar en ese alambre, a la altura de arriba o en cualquier parte, va a ser muy dificultoso para que los bomberos de nosotros los rescaten. La otra preocupación del alcalde es que, por su proximidad a las casas, algún vecino o algún niño se pueda lastimar. No hay nada que los detenga para que no se tienten el alambre, más que letreros que dicen peligroso. Es como si los estuvieran castigando. Por eso, en unanimidad, en febrero, el consejo municipal aprobó una resolución en la que exigen que el alambre en cuestión sea removido. Incluso el sheriff del condado, quien mantiene buenas relaciones con la patrulla fronteriza, está en contra. Sheriff, ¿ustedes aquí en hogares tienen una crisis? Aquí no hay crisis. Obviamente no tenemos crisis y no tenemos ningún tipo de emergencia. El mayor problema aquí, dice el sheriff, no es la gente cruzando, sino las drogas. En 1995, los carteles hicieron el primer narcotúnel. Desde entonces, arriba de 100 narcotúneles se ha descubierto. Y el muro y los alambres no pueden detener a los que van bajo tierra. Más bien hace sentir a los habitantes de Nogales como prisioneros. Sobre todo porque el alambre está del lado de Estados Unidos, como para que no salgan. Ese muro está por demás. ¿Por qué dice eso? Lo digo porque, de todas maneras, se cruza. ¿Con el alambre? Con el alambre. Antenoche venía y se cruzaron las personas. ¿Encima del alambre? Encima del alambre. Habían puesto una alfombra. Por ahora, al igual que aquí, los soldados continúan la instalación del controversial alambre que ya en otros lados ha comenzado a desaparecer. Simplemente porque se lo roban y se lo llevan al otro lado de la frontera para ponerlo en sus casas. Al menos aquí en Nogales nos aseguran que el muro simplemente no funciona, sino para qué le pondrían alambre de navajas. Además, es letal e inhumano, asegura el alcalde, quien planea demandar al gobierno federal para que lo quiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!